El destino, como decimos, le tenía guardada una mala jugada a la de Tenerife, a los Blanquesules, con un gol del Mallorca de Laring a la media vuelta dentro del área en la última jugada del partido y con mucha cureldad para un equipo que no se mereció acabar así. Pese a todo, aplausos para los de Asergaritano, que dicen adiós a la Copa del Rey con honor, pero con dolor por la forma en la que fue. Es una lástima porque el equipo ha estado a un nivel increíble. Hemos competido como animales durante 120 minutos. El ambiente en el estadio, una vez más, vuelve a ser espectacular. La verdad es que no tengo palabras para definir esto. Es una forma cruel, creo, de caer en una eliminatoria en la última jugada del partido. Creo que hemos hecho un trabajo espectacular. Creo que el equipo ha competido de tú a tú ante un muy buen equipo de una categoría más. Creo que hemos estado a la altura de la eliminatoria y es una pena caer de esta manera porque creo que al menos nos merecíamos el esfuerzo de ir a los penaltis. Con más de 20.000 espectadores en las gradas del Heliodoro, el Club Deportivo Tenerife estuvo muy cerca de alcanzar los cuartos de final de la Copa del Rey. Los aficionados volvieron a ver al Tenerife, que les gusta un equipo intenso, peleando todos los balones y poniendo contra las cuerdas a todo un primera división. Pronto, en el minuto dos y con este disparo, Gallego avisó de que los de Asergaritano iban a por la eliminatoria. El mayor caso lo tiró una vez entre los tres palos en la primera parte, pero ahí estuvo Tomeo Nadal para evitar el tanto visitante. A la vuelta de vestuarios, ambos equipos movieron fichas. Rachmani debutó con los locales y el poco acierto de los dos equipos derivó en la prórroga, un tiempo de prolongación en el que ya se le notaba el cansancio al Tenerife, que aún así supo mantener el tipo frente al Mallorca. El conjunto balear reclamó penalti en esta acción de Enrique Gallego y luego llegaría la consagración de Tomeo Nadal como uno de los nombres propios del partido. Dos paradones del Meta Blanque Azul mantenían con vida a los tinerfeños. Se acercaba el final y los penaltijas asomaban. Un heliodoro nervioso pasó de ver dentro este disparo de Álvaro Jiménez al final más cruel con este tanto de Laring justo en el minuto 120 que le daba el pase al Mallorca. Final cruel para un Tenerife que se fue ovacionado del estadio. Aplausos de unos aficionados que valoraron el esfuerzo y que confían en que este sea el camino para pelear por los puestos de privilegio en la liga. Bueno pues a Sergarita no lamentaba en sala de prensa la poca contundencia de su equipo en el tanto del Mallorca mientras que Javier Aguirre valoró ese tanto como la culminación al esfuerzo de los suyos con halagos también al Tenerife y mensaje a la afición. La verdad es que hemos competido bien contra un gran equipo y nos hubiese gustado por lo menos haber llegado a la tanda de penaltis un poquito más de emoción. Hemos tenido la posibilidad de sacar ese balón tres veces de nuestra área y se hubiese acabado y por lo menos pues bueno pues hubiésemos ido a los penaltis. Este es un premio para la afición, para el equipo, derrotó a Las Palmas muy bien. Hoy no nos gana porque el fútbol tiene esas cosas pero nos compitió de tú a tú, no se escondió, jugó al fútbol, no dio patadas. Fue un partido, bueno, bien bonito por parte de ellos. Les deseo lo mejor porque con ese entusiasmo y con esta afición se merecen lo mejor. Cómo me insultaron sinvergüenzas. Jubílate, pensionado, abuelo, aguirre. Bueno pues como decimos se acabó el sueño copero del Tenerife que vio como una vez más su afición respondía antes y durante el partido. Más de 20.000 espectadores en un choque de martes a las 9 de la noche dieron un color especial al Eliodoro Rodríguez López que esta vez, como hemos dicho, no pudo disfrutar de una victoria de los suyos.